Che, ¿saben algo de Maldonado? ¿Se supo algo? Nada. Nada, ¿no? Todavía ando vueltas. ¿Sabías que tenía cuatro teléfonos? Ah, no sabía. Ahora he encontrado en otro. Pero ¿de qué trabajaba? De telefonista, qué sé yo. No sé de qué trabajaba. Pero raro. Para bancar cuatro teléfonos. Todo es muy raro. Todo es muy raro. ¿Te acordás la línea que yo te dije del narcotráfico? Sí. ¿Te acordás la línea que hablamos de la importancia de destruir gendarmería para poder seguir con el narcotráfico tranquilo? Además, justo cuando gendarmería está justamente sus peritos están para dar a conocer lo que ellos descubrieron de la causanisma, que es peor todavía. Pero la gente ya no se come ningún... No, ya no. Bueno. O sea que no tiene... Vos mirás en las encuestas, la poliarquía dice que no le mueve el amperímetro, pero la gente desconfía de todos. Porque vos ves en las redes sociales a los que se hacen los políticamente correctos periodistas que ponen encuestas. Por ejemplo, en Twitter vos podés poner una encuesta, ¿no? Dice, Babi Checopar pone, para usted, ¿a dónde está Maldonado? Y mirás la cantidad, ¿no? De respuestas. No, es que la gente está podrida de que la boluden... Porque Maldonado está perdido y todos queremos que aparezca. Pero la gente está bajo el agua y todos queremos que el agua baje. Sí. O sea que los políticos laburen. Esta estupidez. Y además, el hecho de que se montó Cristina a la campaña... Para usarla políticamente a un muerto, ya usaron 12 años a los muertos, que son los desaparecidos. Esperemos que no esté muerto. Bueno, no sé. Yo, resultado... De alguna forma, de alguna forma, estoy viendo... Cómo dejó Quilmes Aníbal vivir. Cómo dejó Quilmes, no, basurero, un basurero impresionante. Y señal que la gente come. Si hay latas, todo, señal que la gente está bien alimentada. Gracias a Aníbal está bien alimentada. Porque vos ves que en el África no vas a encontrar tanta lata. Eso sí, educación, no pidamos. No, pero mirá, gracias a Dios. Este Aníbal es un fenómeno. Bueno, yo lo que creo, fuera de joda, que el haberse montado políticamente... Primero, hay dos posibilidades. Si es un artesano, ¿por qué Carlotto, Eberno, Marías, en la payasada, decir que es un luchador popular? Y si es un luchador popular, hay que investigar desde otro punto de vista. Entonces no hay que verlo más como un pobre pibe que el artesano. No sabemos nada. Porque cuando conviene lo ponen como un bohemio artesano que iba de Chile a Argentina todo el tiempo. Y cuando no conviene lo ponen como un agente secreto que tenía cuatro teléfonos. Hay que ver qué carajo era este pibe, porque el mío no se sabe qué mierda era. Si es chileno, argentino, quién es, los padres, creo que era ADN, los mapuches, entonces dejan entrar al terreno. ¿Quién es, maldito? A ver, ¿qué era? Era el laburante social, bueno, si era el laburante social que hacía con cuatro teléfonos. ¿Cómo garpaba cuatro teléfonos? ¿A quién le tatuaba? A Movidic, tatuaba. ¿Cómo empezó el tema? Porque yo no sé cómo se desencadenó. ¿Hicieron una denuncia a los padres o no? No hicieron. No, al principio a los padres no hicieron ninguna denuncia. ¿Y entonces cómo sabían que había una persona desaparecida? ¿Quién llevó la noticia? ¿Entendés? Pero no se sabe. Mirá, es así. El kirchnerismo, y no hablo de la cámpora, no el kirchnerismo. La cámpora se ha lucido por la invención del relato. Así como te hicieron creer que los hijos de Bonafini eran próceres y que Estela de Carlotto era una paladín de los derechos de los nietos y todo, cuando en realidad fueron todas las abuelas y todas las madres. Pero ellas se pusieron adelante, abrieron los codos y dijeron, soy yo, no son ellas. Son todas las madres y todas las abuelas. Ahora, de hecho, se está demostrando que fueron todas las abuelas. No, la vieja Bonafini lo único que hizo fue cagada y negociado. Las madres son las que buscaban los pibes. La invención del relato. Si vos después de una guerra, poné, después de una guerra civil, poné, una vez afanaron el Banco Galicia, sucursal a Casullo, y había un montón de rascabuches que no tenía una moneda y decía, a mí me llevaron un millón de dólares. Mentira, nunca tuviste ahí adentro un millón de dólares. Entonces, la invención del relato. Después de la... cuando llegó la democracia, yo me encontré de buenas a primeras con que nosotros, un grupo de gente que habíamos luchado por la democracia, y tengo mil testigos, entre ellos Moró, que habíamos puesto y pose, comité clandestino en plena dictadura para elaborar, si volvíamos a la democracia, cómo íbamos a trabajar desde la democracia en el radicalismo, con los hijos de Storani, San Isidro, con todo. Me encuentro con que a nosotros nos tiraban a la mierda y se juntaban un montón de tipos que eran de la juventud peronista, atrás de Alfonsina, es decir, todos somos de renovación y cambio. No era radical, era renovación y cambio. Un montón de sinvergüenzas, inclusive el mismo Moró, que sin tener ningún tipo de escrúpulo, ahora le andan a chupar a las medias gritinas. Todos oportunistas sinvergüenzas, genuflexos y alcahuete. Bueno, y escuchaba que, tipo, que se habían cagado en Raúl, siempre estuvimos con Alfonsín, mentira, si vos le jugaste adentro, agarraste un puesto y saliste a vender teléfono, porque te pusieron telecom. Y con el tema de los derechos humanos y todo, se apoderaban del relato, entonces pasaba cualquier hijo de puta a ser un prócer porque lo habían perseguido o porque se había ido del país, incluso muchísimos sinvergüenzas que habían estado fracasados en la Argentina y se habían ido a laburar a Colombia, a México, en un crucero. ¿Sabés qué feo es estar deshilado fuera del país? Pero si nadie te echó, hermano, te fuiste porque acá no cortabas una boleta. De hecho, volviste, como en el caso de Copani, que nunca se fue, pero acá tampoco cortó una entrada. O con el caso de Greco, ¿qué va a decir? Que perseguido, no le mueve una hormona a nadie. Se pone en pelota en un teatro y no lo ve ni el boletero. O sea, que son gente que no importan a nadie. Esto lo supo usar muy bien Mercedes Sosa. Como en su momento lo usó Atahualpa Yupanqui, que no sé por qué mierda le hacen tanto homenaje, si Atahualpa estuvo perseguido por Perón. Pero cuando Perón se fue, no volvió de Francia y vivía en el barrio Macaro. O sea, son todos oportunistas y sinvergüenzas. Todos conocemos el relato. Y de golpe, de buenas a primera, Cristina, que se da cuenta que está lleno de boludos que quieren ser, usa a los boludos que quieren ser para difundir el relato. Entonces le da el título de ex perseguido, ex montonero, ex comunista. Y los tipos lo agarran porque no tienen entidad. Porque vos fíjate que ese fue el gobierno de los sin entidad. Y cobraban subsidios. No se acordaron de los héroes de Malvinas. Se acordaron de los que habían luchado en los 70. Prácticamente la escuchabas a la vieja Bonafini y había que decirle gracias a esta caterva de armados hijos de puti y delincuentes que nos habían llevado a una guerra civil posperón a decirle que eran héroes nacionales, que los chicos luchaban. Qué ideales luchaban estos oretes. Pero si fuera una máquina se cagaba. Qué ideales luchaban. Entonces la invención del relato te lleva a estos días a que dentro de 10 años, digamos, ¿te acordás cuando el capitán Maldonado al frente de las tropas de los aborígenes quiso recuperar la Patagonia de las manos chilenas? Cualquier cosa. Así van a decir que Galtieri al frente de las tropas recuperó a las Malvinas. Cualquier cosa. Es más, cuando volvieron los chicos de Malvinas, si yo me hubiera puesto una campera verde, decían que también era combatiente. Como los boludos que fueron al sur, estaban haciendo la colima del sur y decían nosotros tenemos que tener pensión de combatientes, pero si vos no escuchaste ni un petardo el 31 de diciembre, ¿qué me venís con el combatiente? El combatiente es el que estuvo en Malvinas poniendo el culo y peleando contra los ingleses. Pero todos los que estaban en el sur se consideraban excombatientes. No, no sos excombatiente, sos exreservista. El combatiente es el que combatió. Ahora, ¿viste por casualidad el mapa de lo que piden los mapuches? Es casi toda la Patagonia. Sí, está en ello. Le falta pedir Malvinas y ahí se complican con los ingleses. Pero acá está la diferencia con la República. En la República el que hace esto es un delincuente. Es un bastardo. Acá pasa a ser más o menos que un preso donde se va a empezar a cuestionar si los mapuches... Después de Roca hay que cuestionar si los mapuches, que tampoco son mapuches, porque los mapuches lo niegan. Son chilenos. Si un grupo de delincuentes armado se tienen que quedar con un... Porque ya que le den mil quintalcarias es una barbaridad. En zonas tan caras. Ya demasiado le dimos a Lázaro Valle, que no es mapuche, pero que si se pone una pluma también puede pasar a decir que él no se lo robó, sino que le pertenece. Entonces, chicos, no seamos boludos. Basta el relato. Yo me voy a ir a la Calabria. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la Calabria. Me voy a disfrazar de italiano, me voy a agarrar una verdulera, voy a cantar la tarantela y voy a decir estos terrenos me pertenecen. Y me lo va a tener que dar pose. Pero están locos. Ustedes tienen un pedo... Sáquenlo para atrás en el horto a los mapuches. Terminémosla con este verso de los mapuches. Y a Maldonado, fíjemos, no, no puede tener cuatro teléfonos. Yo tengo uno solo y me cuesta pagarlo. ¿Cómo va a tener un hippie que es artesano, que supuestamente tenía que llevar una tiza para marcar donde caía, que era un ciudadano del Cardo? ¿Cómo este pibe va a tener cuatro teléfonos? Entonces, agente secreto, se espía, hace espionaje, juega dos puntas. ¿Cómo va a tener más salida de Chile que las entradas? Investiguen a Maldonado, no investiguen a los demás. Investiguen quién es... Primero tenemos que saber a quién buscamos. Y primero para saber a quién buscamos, no tienen que decir quién es. Y cuando digan que... Porque también yo mañana puedo decir... Se perdió mi hijo. ¿Cómo se llamaba? Eugenio. ¿Y dónde está? Y pongo una foto de un tal Eugenio. Y se fue a una marcha en Tigre y no volvió más. Fue a pelear por los derechos de los isleños. Y vamos todos a buscar a Eugenio. Y un día nos damos cuenta que Eugenio no existió. Porque si nadie sabe nada, tenía dos nombres, cuatro teléfonos, una capucha, nadie lo vio. Algunos dicen que lo vieron encapuchado. Es como el zorro. Viste, se sacaba la careta y andaba entre la gente Diego de la Vega. O sea, por ahí Maldonado es de Gendarmería y nadie se da cuenta. Dice, ¿cómo? A ver, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? O soy tan pelotudo. Un tipo que está encapuchado. Que lo vieron pero no lo vieron. Que el imbécil que dijo que lo había visto con los primáticos es un pelotudo impresentable. Que si yo lo pongo de testigo laboral pierdo el juicio. Que es todo una... Así, hilvanado. Estuvo por acá. Mirá, la ropa la tenía pero no la tenía. La boina era pero no era. Los largavistas los perdió al galop. Pero el caballo no existe. El caballo no quiere declarar y está encapuchado. Está encapuchado y quiere declarar de espalda. No seamos boludos. ¿A cuánto tiempo vamos a seguir con esta película de estupideces? Todos queremos que aparezca Maldonado, por supuesto. No hay que repetir para que los derechos humanos te digan... Como dijo el imbécil este de la página de mierda esa. Babi otra vez derrapó. No, no derrapé. Sé lo que digo. ¿Entendés? Pero están avalando a los delincuentes porque políticamente correcto ponen la foto de Maldonado. Yo no la tengo en ningún lado la foto de Maldonado. No me importa Maldonado. Me importa la gente que está bajo el agua hoy. Y a Maldonado que le importa lo que lo tienen que buscar. Pero no digamos que era un activista político porque entonces vamos a sospechar si estaba armado. Como están armados los mapuches en el sur. Vamos a sospechar que vendía falopa. ¿Cómo venden los mapuches estos? No todos. Estos del sur. Vamos a pensar que son espías chilenos. Y no se olviden que en la guerra de Malvinas, muchos espías chilenos que estaban en el bolsón, permitió que entren los helicópteros con espías y se los manden al continente para matar a nuestros pibes. Entonces, ¿es amigo o es enemigo Maldonado? ¿Es nuestro o es chileno? ¿Para qué lado patea? Porque hasta ahora lo único que sé seguro de Maldonado es que estuvo en Chile. Y el único que lo vio a Maldonado fue el amigo en Chile y tiene un video de Maldonado en Chile. Esa es la única prueba que tenemos que estuvo vivo en algún lugar en un momento. Que se iba a ir a España, todo lo demás. Ahora no entiendo. Un tipo que anda con una aguja de hacer tatuaje en el bolsillo se va a ir a vivir a España. Y yo, que gano mucho más que él, no me puedo ir a las toninas. ¿Cómo es la historia de Maldonado? ¿Por qué a partir de hoy no investigamos bien quién era Maldonado? Y a partir de mañana empezamos a buscar a ese quién era. Porque yo, que yo sepa en el periodismo, cómo, cuándo y por qué. Si no hacemos la... O ve vos, decime, metíte, metíte. Elemental, no, es elemental. Lo primero que te dicen es, vos preguntás primero tres fuentes de información para hacer una noticia. Después preguntás qué pasó, por qué y fíjate las causas. Acá estamos buscando a Maldonado. ¿Qué es Maldonado? No, yo, en una bala de 9 milímetros, en una balacera de 9 milímetros, agarré un caballo salvaje, me subí en pelo y desde arriba de la montaña, tiene 20 años, un borracho impresentable. Con los prismáticos, dice el juez, ¿dónde están los prismáticos? Se me perdieron. Pero no me... Haceme cagar de risa. A ver si yo voy a la justicia y digo, no, lo que pasa es que me pasé el semáforo en rojo porque me venía apuntando el tipo al lado con un arma. Dice, ¿dónde está el tipo? No, no, se bajó en la otra esquina. Dice, bueno, pague la multa y no me encharás pelota. Chicos, no nos tomes más de boludo. Y salta la vieja sinvergüenza esta, la madrastra de Jock Lender, a decir, era un dirigente y vale más la vida de un militante que la... Pero anda a cagar, boluda. ¿Qué te crees? Vale más la vida de mi vieja que la tuya, roñosa. Porque mi vieja perdió un hijo en la Malvina y nunca anduvo dando vueltas a la plaza como una pelotuda pidiendo un subsidio. Ni se asoció con Jock Lender para robar plata. Sinvergüenza. Mi vieja valía más que vos. Que nunca se puso un pañuelo para pedir que los chicos que quedaban enterrados sin nombre ni aparecidos en Malvina tengan identidad. Que recién este gobierno lo hizo. Y los otros que pelean por la identidad, y ustedes sos sorete de derechos humanos, nunca se preocuparon por saber la identidad de los héroes de Malvina que estaban enterrados en la turba. Por eso no me quiero enojar, ¿viste? Pero es la realidad. Es la realidad. Héroes no fueron los montoneros, los montoneros fueron los hijos de puta y ladrones. Héroes, héroes, fueron los chicos de Malvina. Siempre lo voy a decir. Y es más, la revista Noticias del sábado está haciendo campaña en contra de la ministra de Seguridad. La quieren voltear a toda costa. Hay como una presión para voltearla, están pegando de todos lados. Y la sacaron en su baceta de montonera. La cara del 70. Socia y amiga de Galimberti. Galimberti, íntimo amigo mío. Y Galimberti te contaba el patrimonio de Nilda Garré, de este, del otro, del otro. Los montoneros fueron una idea maravillosa para hacer mucha guita a costilla de los boludos crédulos. Como el kirchnerismo, que a costilla de los mismos ideales se llenaron de oro todos los amigos. Esto es así. Le guste o no le guste, no fueron partidos políticos. Fueron gavillas de delincuentes que usaron a los pelotudos para enriquecerse. Gracias. 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 Gracias.